Mucha atención porque vamos a continuar con información de último minuto. Tenemos informes que se produjo un accidente de tránsito en zona 18, específicamente en el bulevar Los Olivos. Según los reportes, una camioneta de tipo agrícola se conducía en contra de la vía y ha colisionado contra un vehículo de alquiler. Además, se dio a la fuga el piloto. Pero es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien tiene todos los detalles. Alfredo, cuéntanos qué fue lo que sucedió allá en zona 18. Así es, compañeros. Gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía de ese noticiero y se sigue informando de qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Nos hemos trasladado para la diagonal 23 del bulevar Los Olivos. Esto en la zona 18. Y es que hace algunos momentos ocurre un accidente. Según hemos investigado en el lugar, una camioneta tipo agrícola que iba en contra de la vía colisionó contra este taxi. Este taxi que se dirigía a las colonias de la zona 18. transportaba a dos pasajeras. Ellas ya fueron trasladadas por los cuerpos de socorro hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios con heridas considerables. Vean ustedes cómo queda el vidrio de este carro impactado prácticamente por los cráneos de las personas que tanto el conductor así como una de las pasajeras manchas de sangre. También podemos observar en este vehículo, en este taxi. Vamos a caminar un poco para acá, pedirle a mi compañero Henry Ávila que me acompañe para poder entrevistar al piloto del taxi debido a que él se encuentra en el lugar y afirma que fue una imprudencia por parte de una persona que manejaba una camioneta tipo agrícola y le impactó directamente de frente. Joven, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Usted es el conductor del taxi para el que nos pueda comentar qué fue lo que pasó. Así es, venía de hacer un viaje con mi familia. A las 5 de la mañana venía para la casa y una Toyota Prado que dejó las placas ahí tiradas, no sé si ya las viste. Me vino a dar de frente. A esa hora no es reversible y venía contra la vía. Muy bien, ¿sus familiares fueron los que fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios? ¿Cómo está ahí mi suegra? ¿Usted cómo se encuentra? Veo que tiene algunas heridas en la cabeza. Ya estoy mal, pero como ellos se fueron, aquí el carro está para no dejarlo solo, ya le avisé a mis compañeros, pero sí estoy mal, man. Si me pudieran coordinar una ambulancia, porque sí, mi rodilla no la aguanto ahora. Muy bien, muchas gracias, muy amable, que siga mejor. Y es que, acompáñenme ustedes, vamos a evaluar un poco la situación respecto a los daños que sufre el taxi. Vemos cómo la parte de adelante queda totalmente dañada. Vemos cómo, pues, esta lámina prácticamente que era del capó queda totalmente doblada. El radiador, el motor queda dañado. Asimismo también los neumáticos, las luces, toda la parte del frente queda dañada. Se está a la expectativa de poder iniciar ya la respectiva investigación debido a que, como bien lo indicaba el señor taxista, hay placas en el lugar pertenecientes a la otra camioneta, una camioneta tipo agrícola que supuestamente, pues, el conductor de este vehículo fue quien tuvo la responsabilidad al transitar en contra de la vía. Es que quiero que ustedes miren cómo es el lugar. Aquí funciona un carril reversible, sin embargo, pues, este carril reversible funciona a partir de las seis de la mañana. El accidente se reporta minutos antes de las seis de la mañana. Es decir, el carril reversible no estaba funcionando aún y la persona circuló contra la vía. Las placas de este vehículo se encuentran tiradas en el lugar. Por el impacto quedaron tiradas en este sitio. Además, pues, hay algunas cámaras en este bulevar Los Olivos. Ya serán, pues, las autoridades correspondientes las encargadas de iniciar esta investigación y determinar quién fue el responsable del accidente. Así mismo, indicarles también que ya se encuentra la Policía Nacional Civil y también la Policía Municipal de Tránsito resguardando el tránsito en el lugar. Es el reporte que tengo hasta el momento, compañeros. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.